muy buenas a todos gente de youtube aquí maxway comentando les traigo un nuevo vídeo que este vídeo es un vídeo tanto especial porque nada bueno la verdad que estoy muy paso comentarles un poquito de lo que va a tratar el vídeo como pueden ver es un ataque de recaudador van a ver más de un ataque en este vídeo son un par de recopilaciones que tengo desde hace mucho tiempo de lo que viene siendo la finalización de las y el inicio de heil que son las alianzas en las en las últimas alianzas en las que he estado y en las que pertenezco debo agradecer mucho a los líderes en su tiempo yo fui como entre paréntesis líder de las porque nada siempre me agradezco a furgos a master a rizos ahí que estábamos cada vez que había un tema o una reunión siempre me daban el espacio a mí no me interesa el título pero sí me interesó mucho el espacio y nada a nosotros siempre cabe destacar que siempre nos decían los los manquitos como queramos la clase la clase baja digamos del servidor y se había que influir de alguna manera en el server y como dijo un colega sin influimos o sea demostramos que tenemos pasta ayer hubo lo que sería un ataque masivo que hicimos con la alianza y la verdad que no fue no fue bastante bien estamos muy motivados y acá bueno pueden ver lo que sería lo el daño que tenemos como como team sobre todas las cosas la la buena vibra que hay ya sea para hacer dicho evento o para simplemente atacar pero con la alianza se basa simplemente en eso a ver convengamos que la alianza en sí voy a tocar un poquito las cosas antes en los servidores cuando no estaba el sistema de alianza era nota que es a tal recaudador porque hay una alianza entonces no es que la alianza viene para ver a para hacer tales cositas la alianza es el tema de que no sé tenemos una consistencia de guardar los percos obviamente hoy en día ya casi con lo con la facilidad que hay de drop y logros casi nadie pone percos pero bueno aquel que pone perco para recaudar en una zona para farmear se los ataca y bueno da digamos mantiene viva esa llama del pvp así que nada gente bueno acá estamos contra un perco de plazas sésamo van a ver varios vídeos yo estoy con el en algunos y en la otros estoy con la con las ram así que nada desde ya un saludo quiero mandar un saludo a todos los miembros de la alianza al gremio espectral sobre todas las cosas también que bueno ha acontecido un par de cositas en el cual no ha tenido un poco bajón pero nada de esto los agremiados que están a los que siempre le ponen toda la garra los nuevos integrantes sobre todas las cosas y aquellos que se van introduciendo al pvp ya que el gremio siempre fue el pvm y yo siempre fui de pvm pero no tiene nada de malo hacer un poquito de pvp sobre todas las cosas cuando se trata así la del ambiente es favorable bueno voy a dejar unos saludos a rizos aceptados espero no olvidarme de nadie si me olvido de alguien sepan disculpen yo simplemente todos los actual gremio de puerques desde ya un saludo grande pero bueno voy a nombrar a seca insano a furgos a master al dramas a wrestler bueno a battox que es de mi gremio a la voz cf viejo fey no me quiero olvidar de nadie siento que me estoy olvidando de alguien bueno todos los nombres al me que ahí está a valor a lo a lo a lo a jiji y a selenio a punz y a ame y arco son con digamos que dentro del alianza más con los chicos de después y que son con los que hablo pero bueno yo tuvimos un masivo a látigo también le mando un saludo que también es después y nada chicos agradecerles sobre todas las cosas la buena onda la confianza así que el vídeo va a quedar acá es un vídeo larguito van a tener todas las recopilaciones que puede tratar porque tengo muchas cositas grabadas antes de que termine esta pelea mientras que les dejo en pantalla como rizzi empieza a hacer de las tuyas que la verdad el okra amigo loco si me dieron ganas de jugar con okra hijo de puta es por culpa tuya el chabón no sé ella le mandé saludos no porque si no se le hace un anal este la verdad que un rizo juega bastante bien o sea a ver acá debemos podemos ver una cosita vamos a entrar en un dilema que después si quieren lo debatimos hacemos un vídeo me gustaría un vídeo de misiones todos pero el mal yo me acuerdo cuando lo conocí leo de rizzi que se tenés de fuerza tenés el de interés de suerte de ágil tengo a todos los sets mis y en la posta el chabón a ver los primeros ataques de las cuando yo creo que recién me unía los pies se tocaban perco cada dos por tres y habían alianzas chiquitas más por desmerecerla pero si te haces una alianza que sea que tengas un fundamento básico en a ver para tomar territorio para ganar territorio es tenés que saber hacer pvp es lógico si vos no querés tener territorio bueno eso es una alianza no sé como la de Axel que es de pvp que son dos gremios pero en ningún momento atacan perco o ponen o nada simplemente es hablar por el canal de alianza alguien quiere hacer alguna más no le apetece eso y listo pero bueno yo espero que si después si tenés un número considerable de miembros o sea a la larga tiene que agarrar y perdurar si no va a pasar como el tiempo pasó con x y x este así que nada el chabón hace bastante pvp y juega bien se te pueden montar de pvp obviamente así como está rizos está selenio está soled y está kunz que son los chicos de dragon slayer que son los líderes ya ven que el video ahí duró bastante 34 minutos resumidos en 4 este los chicos de dragon slayer son algunos de pvp y ahora están como que metiéndose y la mayoría son todos de pvm los chicos la verdad son los putos amos o sea porque te tienen pero no sé no le he visto los exame ni a ni a sole pero a kunz ayer pude me mostró cuatro personajes para sueño y el hijo de puta está pero ese chabón no duerme amigo alomani aloja y está todo el tiempo así y es entretenido chicos bueno los voy a dejar de aburrir conmigo ya son siete minutitos que vengo hablando acá espérenme por favor ahora sí este son las 7 y 14 de la mañana chicos no saben lo que es mi cara mabel me tengo que bañar me quiero sentar y seguir grabando y trayéndoles vídeos para bañar acá ven aquí clic ante empujo la rama creo que esto fue uno de los primeros y fueron los primeros vídeos mira el puerco cuando atacaba el puerco este y yo estaba convencerá este el máster creo que no le mandes si mandes a los si no le mandes a los máster perdón a ras y borracho me olvidaba está este pero nada en acá vemos bueno la jugada de máster máster estaba como que de retiro creo no sé este pero nada bueno es un rejunte chicos volviendo al tema de cerrar voy a empezar a traer sets para pvp algunas algunas combinaciones de lo que a ver en mi punto de vista se puede usar y obviamente tienen una caja de comentarios abajo en youtube en donde yo quiero que me pongan pero hasta la siempre con respeto hasta la mayor crítica constructiva pues yo siempre hice pvm pero pueden agarrar y poner mira si le cambias esto le pones esto o cambia así o asá va a estar mejor este acá hoy que jugada cuando era cuando era no ah sí bueno a mis feis bienvenidos este voy a poner en la caja de comentarios a ver qué se puede mejorar que no se puede mejorar que se le gustaría que subiera en el próximo vídeo y voy a poner una meta de 40 likes por vídeo así que nada vamos a ver a ponernos las pilas con youtube con el contenido que ustedes quieran les tengo una noticia me voy a ir para ruby lax si estás viendo este vídeo ya tú sabes quién eres yo me voy a ir para ruby lax o sea por un tiempito no estoy a dejar las cuentas de action inactivas ni la alianza ni el gremio pero si me apetece una conocer nueva gente 2 grabar con starks con cubros y con bonito que también está allá este 3 en ver ver si se puede romper una barrera de digamos de una serie que quiero hacer de 0 a 200 voy a ver hasta donde llegó hasta 150 capas que llegue a full level sin pedir nada a nadie que lo quiero transmitir por twitch así que nada voy a dedicar a eso una horita o dos horitas por día si se puede los días que no trabaje obviamente por el día que trabajo lo voy a dedicar al el office en action porque ya son horas que tengo digamos como que fraccionadas así que bueno nada chicos los dejo con el resto del videíto con musicita no 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 los voy a aburrir más gracias a todos por el apoyo que me han dado por el apoyo que ha tenido el canal espero que podamos seguir creciendo sobre todas las cosas voy a aprender a ver hoy seguramente tengo vivo a la noche o dentro de unas horas capaz no se ve a ver qué se puede hacer y nada chicos son estamos en pandemia para los que estén en pandemia están encerrados y no sepan qué hacer compartirle dofus compartí el vídeo que te vas a que se van a cagar de la risa si son de la alianza apcha ni quieren agarrar y jugar o salir en vivo o lo que sea que hagamos entre todos me agarran me avisan me lo dejan en los comentarios y nada recuerda suscribirte al canal compartir el vídeo darle manito arriba que eso me apoya un montón mandarle un beso al señor starks y desde ya gracias por estar en el vídeo todo teniendo lo messenger y de los amigos me alejamé a todos el mundo de los demáswww �이stedes claro que no So let me know if you give up hope by now So let me know if you give up hope Do I leave you alone, do I leave you alone? So let me know if you give up hope I need ten more minutes, ten more minutes with you Ten more minutes, ten more minutes with you I need ten more minutes, ten more minutes with you Yeah, I just wanna go back home, can't do this anymore I can't get through to you, so what the fuck am I fighting for? Were all those rumors true, or were you trying to get a rise out of me? A rise out of me, or I don't wanna make it about me again And I don't even know how the things you said So let me know if you give up hope Do I leave you alone, or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now So let me know if you give up hope Do I leave you alone, or I leave you alone? So let me know if you give up hope I need ten more minutes, ten more minutes with you Ten more minutes, Ten more minutes, ten more minutes with you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!